Comunidad de La Ermita y el centro de la ciudad de San Cristóbal denuncian y exigen la entrega de sus cilindros de gas doméstico desde hace cuatro meses. Muy buenos días, estamos aquí los vecinos del sector La Ermita, clamando por nuestros cilindros que no nos lo han dado hace cuatro meses, desde el 25 de agosto, y no nos dan respuesta. La señora Graciela Garzón se ha ido varias veces a la planta y no le han dado respuesta. Nosotros pedimos nuestros cilindros así, sean vacíos, para nosotros poder tener por el mercado negro nuestro gas, porque tenemos cuatro meses así. Y ese día, el 25 de agosto, se lo llevó el camión con placas A03, 083B y no sabemos nadie, nadie nos dice nada. Entonces, para que por favor el ente gubernamental nos apoye y nos devuelva, porque no solamente esta comunidad, son varias comunidades sin cilindros. Somos 14 familias y se llevaron 16 cilindros de parte de esta comunidad del Consejo Comunal Negra Matea. Sí, la señora Graciela va, esta es la carta que ya hicieron, pero nos dicen, hay que esperar a que los demás clases cancelen, si no, no nos dan los cilindros a nosotros, ni llenos ni vacíos. O sea, pues nos toca eléctrico, pero cuando se va la electricidad, ahí es donde nos acordamos que estamos sin gas. Entonces, antes de que finalice el año, yo creo que es bueno que nos escuchen, nos apoyen, no sé, el jefe de la planta, el gobernador, el alcalde, no sé a quién puede ayudarnos. Sí, los rumores son de que se han llevado nuestros cilindros y los de varias comunidades para otro estado, no sé para qué otra planta, y nos dicen que en una oportunidad esos cilindros fueron prestados y entonces no los devolvieron y pues pagamos los platos rotos, fuimos nosotros.